Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 149 de la telenovela turca Yasak Elma, fruto prohibido, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yildiz y Dogan. Ellos llegan en la noche al restaurante de Ekín para cenar con Kumru, pero pronto se dan cuenta de que allí está también Hadnan. Ekín llega, saluda a Hadnan y después se acerca a la mesa de Dogan para decirle que hoy Kumru no irá, porque le ha dado permiso de faltar, pero recibirá la mejor atención de cualquier otro mesero. Él se retira y Dogan furioso dice que lo matará. Yildiz le pide que se calme y que mejor pidan algo de comer. Ella va por un momento al baño a donde la sigue Hadnan. Yildiz le dice que si le va a ofrecer dinero esta vez, será mejor que suba mucho más la suma. Hadnan responde que ese fue un grave error ya que piensa que con el tiempo se dará cuenta de qué clase de persona que es su esposo Dogan. Nadie puede ser tan perfecto como ella lo ve. Dogan camuflea muy bien su lado oscuro como todo un profesional. Yildiz le pregunta qué se refiere con eso y Hadnan responde que está casada con un hombre sumamente cruel e implacable. Espera que no sea tarde para que lo entienda. Yildiz se queda pensando. Al día siguiente, Hadnan recoge en su auto a una mujer que está trabajando para ella en la empresa. Hadnan le dice que tiene que actuar lo más rápido posible y acercarse a Dogan. La mujer, llamada Gursa, obedece. Ella entra a la empresa y espera a que Dogan se aproxime. Ella pasa por su lado llorando desconsoladamente y Dogan le pide a Cetim que le pregunte qué es lo que pasa. Cetim va a preguntarle a Gursa si sucede algo y ella le pide que le permita hablar con el señor Dogan. Cetim la lleva y Dogan la recibe. Él le pregunta qué pasa. Gursa le dice que hace poco entró al departamento de mercadotecnia. Ha hecho su mejor esfuerzo, pero no entiende por qué sus compañeros no la pueden aceptar. Han dicho rumores sobre que está saliendo con alguien y es una situación que le incomoda. Dogan responde que si se siente tan mal, no puede forzarla a trabajar allí. Gursa dice que lo pensará y Dogan le pide que trate esos asuntos con Cetim ya que a él no le conciernen. Gursa sale de la oficina y dice que si no puede ser su novia, entonces lo acabará. Ella de repente comienza a llorar y gritar desconsoladamente en medio de la oficina. Sus compañeros le preguntan qué pasa y ella dice que intentó renunciar pero en cambio fue violentada. ¿En qué tipo de lugar está? Todos intentan que se calme. Cetim entra a ver a Dogan para decirle lo que acaba de pasar y que Gursa aseguró que lo denunciaría. Dogan le pide que no se preocupe. Hay un sistema de audio y video en las cámaras de toda la empresa. Esa mujer mintió y no le teme porque piensa que fue contratada por alguien. Cetim dice que está bien. Poco después, Ender va a ver a Dogan para decirle algo que en realidad planeó con Hadnan. Ella le dice que sabe que Yagatay y Yildiz se encontrarán en una casa que tienen juntos en una hora. Si no le cree, puede ir el mismo a comprobarlo. Ender y Hadnan se han encargado de citarlos en el mismo lugar a la misma hora con la excusa de que deben recoger a su hijo en casa de un amigo de la escuela. Dogan responde que él mismo irá y le pide que se retire. Él sale de la empresa con Cetim en un auto hacia la dirección que le dio Ender. Yildiz llega a la casa a la que la supuesta maestra la citó, pero encuentra la puerta abierta y nadie adentro. Quien llega después es Kumru, quien se ha enterado por su madre sobre el plan que tenían y le dice a Yildiz que debe salir de allí ahora. Yildiz le pregunta, confundida, qué pasa y por qué la está ayudando. Kumru responde que ella recibió su ayuda una vez y ahora le regresa el favor. Están a mano. Será mejor que llame a Yagatay para que no vaya tampoco. Kumru se va y Yildiz llama a Yagatay para advertirle. Luego se va. Dogan llega a la casa en donde no encuentra a nadie y furioso sale a decirle a Cetim que seguro esto era una trampa de Ender y la hará pagar por ello. Una vez en la empresa, Dogan le ordena a Cetim que siga y vigile a Yildiz. Dogan ordena que Ender vaya a su oficina y cuando ella entra, él le dice muy enojado que fue a la casa que le mencionó, pero no encontró nada. Ender responde que tal vez alguien les advirtió y por eso no fueron. No puede culparla por eso. Dogan le advierte muy enojado que no se meta ni con él ni con su esposa o la pagará. Ender le dice que fue el mismo quien decidió ir a ver si en esa casa estaba Yildiz, lo cual comprueba que no confía en ella. Es él quien debería cuestionarse lo que pasa. Dogan se queda en silencio y ella sale de la oficina. Cetim está siguiendo a Yildiz y se da cuenta de que ella se reúne en una cafetería con Yagatay para discutir sobre la trampa que les han puesto. Cetim llama a Dogan para informarle que su esposa está con Yagatay. Dogan, enojado, le pregunta si Halit Khan está con ellos y Cetim responde que no. Ahora Dogan no sabe qué pensar. Él regresa a casa en la noche. Yildiz lo recibe y le dice que tiene algo que decirle. Dogan dice que es una coincidencia porque él también. Dogan le dice que sabe que hoy estuvo con Yagatay sin Halit Khan. No entiende que los puede unir si no es su hijo. Yildiz se molesta y le pregunta por qué la ha estado siguiendo. Lleva dos veces intentando decirle que sí aceptaría su oferta, pero antes de hacerlo pasa algo que hace dar un paso atrás. ¿Acaso si van a tener una relación real la va a seguir todo el tiempo? No puede estar con un hombre que desconfía de ella todo el tiempo. Dogan le pregunta entonces cuál fue el motivo por el cual se vio con Yagatay. Y ella responde que ha decidido cambiar a Halit Khan de escuela. No podía decidirlo sin la opinión de él y eso es todo. Yildiz se va enojada a su habitación y Dogan la sigue. Él le pide perdón por su comportamiento y dice que sabe que ha actuado mal. Yildiz le pide que mejor lo hablen después y le pide que salga de su habitación. Por otro lado, Ekin se ha llevado a Kumru al lugar que ella menos esperaba, un lugar apartado en un barrio pobre en donde viven unos cachorros abandonados. Kumru se pregunta por qué la ha llevado allí y ve que él les sirve comida y les da abrigo a estos animalitos. Ella le dice que jamás pensó que el hijo de un hombre millonario y malvado haría este tipo de cosas. Ekin organiza un sitio en el suelo para que se sienten a hablar y le pregunta por qué ha estado tan triste. Kumru responde que su madre, a la que no veía hace años, regresó y su relación con su padre apesta. Ekin le dice que depende de ella mejorar la relación con su padre y puede hacerlo regresando a casa, a menos que no quiera y él no quiere quedarse solo. Kumru lo mira y le dice que solo quiere estar con alguien que la entienda y no la juzgue, eso es todo. Ekin responde que ha dado con la persona correcta. Ambos se sonríen mientras acarician a los cachorros. Al día siguiente, Yildiz va al restaurante para tratar de convencer a Kumru de que regrese a casa con ella, pero Kumru se niega y le pide que la deje trabajar. Yildiz se acerca a Emir y le dice que solo hay una forma de que Kumru vuelva. Ella le pide a Emir que la envenene solo un poco para que sea hospitalizada y necesite de su padre. Emir no está muy de acuerdo, pero acepta. Él entra a la oficina y le pide al chef que le deje cocinar una salsa a la que le agrega unas pastillas molidas. El capítulo termina con Ender. Ella ha decidido investigar el pasado de Hadnan, ya que está segura de que oculta algo. Entonces, con Kaner han revisado las redes sociales, en donde encuentran la universidad en la que Hadnan estudió y algunas de sus amistades. Ender, con sus contactos, ha logrado ubicar a quien fue la mejor amiga de Hadnan en un taller de cerámica. Ender entra con su hermano y mientras finge en trabajar la cerámica, le dice a esta mujer que la recuerda de la universidad, al igual que a su amiga Hadnan. Esta mujer responde que sí eran mejores amigas, pero la ambición de Hadnan las llevó a terminar su amistad. Ender se muestra sorprendida y logra obtener también la información de un gran amigo que tuvo Hadnan como asesor de imagen, pero con quien también tuvo una pelea y no se volvieron a hablar. Ender sabe que su próximo paso será encontrar a esta persona. Al mismo tiempo, Hadnan ha logrado hacerse amiga de Gamze, la mejor amiga de Ekin, pues su objetivo es conocer más acerca de este hombre. Ella se acerca prometiéndole un viaje que Gamze ha soñado toda su vida y logra obtener algo de información. En el restaurante, Kumru se ha sentido muy mal y no ha dejado de vomitar después de haber comido lo que Mir le dio con las pastillas molidas. Ekin le pide que vayan al médico. Ella sale del baño, pero cuando camina hacia la salida, no soporta el mareo y se desmaya. Ella es llevada de urgencias a un hospital. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.